...de a Casuso, uno de los que llegó a la punta aprovechando que no jugó, el que era el único líder, Puerto Nuevo. Igualdad emotiva entre Juventud Unida y Villa San Carlos, 3 a 3. Ventaja de 2 para los villeros porque a los 8 Villalbi, a los 28 Ferretti de penal, establecían el 2 a 0. Pero Juventud lo dio vuelta, a los 13 Pirreco, a los 22 Saucedo, con otro cabezazo. Y a los 40, sí, a 5 para el final, otra vez Pirreco desde el punto del penal, ponían en ventaja el conjunto de Héctor Miranda. En la última jugada del partido, a pura emoción, el travesaño le dijo que no. El pecho de un defensor también se lo negó, pero el cabezazo finalmente de Villalba le permitió a los...